Y nos vamos a quedar en la localidad de Cerodino, porque en el día de ayer estuvieron de recorrida por diferentes instituciones allí, visitando la localidad y también, como decíamos, instituciones. En este caso, estuvieron los diputados. El diputado. El diputado. Joaquín Blanco, diputado provincial, estuvo de visita en la comuna de Cerodino y junto al presidente Comón, al Juan Pío de Robeta, como decía Cari. Estuvieron recorriendo distintas instituciones de la localidad. Agradecido con Joaquín, que siempre nos tiene en cuenta. Y en este caso, sí, haciendo una recorrida, sobre todo en las instituciones, perdón, sobre todo en las industrias, en las fábricas que tenemos acá en la localidad. Venimos de criar acá sobre la ruta 91. La verdad que es una fábrica que no la conocía en su interior. Y bueno, sorprendido gratamente. Agradecer a Ricardo por tener la deferencia de habernos invitado y habernos hecho un recorrido por todo lo que es el proceso y todo lo que eso demanda, ¿no? Inversión, trabajo, mano de obra, innovación, tecnología. Y bueno, y tener acá ese tipo de emprendimientos para la localidad es muy importante. Así que, bueno, felicitarlo a Ricardo y a Joaquín para conocer un poco también cuál es la problemática que atraviesan y ver desde la legislatura qué soluciones podemos ver. Y también pensando en un futuro gobierno, ¿no? Siempre es un gusto estar en Cerodino con un amigo, con Juan Pío, que es el responsable de un pueblo pujante. Uno ve Cerodino que está creciendo y que está creciendo con su gente y que está creciendo con una perspectiva optimista de futuro. Y eso en la Argentina de hoy es un montón. Así que felicitarlo a Juan Pío y a todo su equipo. Y la verdad que ese interior profundo de Santa Fe que es productivo, que quiere salir adelante, que eso no se resigna, pero que necesita que el Estado no le ponga un pie arriba de la cabeza. Necesita que lo ayude. Bueno, entonces veníamos recién de una planta y el problema que recorremos y surge permanentemente, el tema de la EPE, el tema de los cortes, el tema de la baja potencia, el tema de que no hay solución para este problema que es histórico, pero que se ha recrudecido en los últimos años producto de la falta de inversión en la empresa provincial de la energía y que todo nuestro sector productivo, antes de hacer una inversión, está pensando si va a tener electricidad para que sus máquinas funcionen. O que tienen que invertir en un grupo electrógeno que no pueden competir de igual a igual con, por ejemplo, otras industrias de otras provincias. Esto es un tema que nosotros estamos trabajando, que lo vamos a plantear en la legislatura y que realmente nos llevamos como tarea de la visita de hoy. ¿Cuáles serían estas cosas a plantear en la legislatura? También vemos, no solamente en Cerodino, el problema de la energía en toda la región, en Roldán y en San Jerónimo, sobre todo, la empresa Bunge ha pagado una estación transformadora que ha puesto la plata y sigue paralizada en las obras, no hay avance. Bueno, la EPE está abandonada. Nosotros, esto tenemos que decirlo con todas las letras, venimos en un verano en el cual la gente en sus domicilios sufrió los cortes, la industria viene sufriendo la falta de potencia hace mucho tiempo, no hay plan para la EPE, se han parado las inversiones, imaginate que los empleados de la EPE, las cuadrillas que tienen que salir a reponer el servicio básico, no le pagan las horas extra, hay un desmanejo total con respecto a la empresa provincial de la energía. Nosotros hemos convocado a la Ministra Frana, hemos convocado al titular de la EPE, a la legislatura, las respuestas no han sido satisfactorias y es uno de los temas que se viene ahora en febrero en la Cámara de Diputados. Bien, Joaquín, también lo hemos visto pronunciarse en cuanto a la seguridad, el problema con los chalecos antibalas, que bueno, han llegado aparentemente en estos últimos días, según la información del gobierno provincial, pero seguridad es un tema caliente y muy caliente en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente, cada año estamos peor que el año anterior, y esto es una realidad, producto del desmanejo en toda esta área de seguridad, pasaron tres ministros en tres años en la gestión Perotti, ninguno ha dado en la tecla, ya directamente vamos en la ciudad de Rosario por el once jefe de policía, el onceavo jefe de policía en tres años, imagínense que en una comuna o en una empresa o en un medio de comunicación te cambian tu jefe cada tres meses, es imposible trabajar bien. Bueno, eso le está pasando a la policía, te cambian el jefe cada tres meses, entonces nadie responde a los mandos, hay policías de brazos caídos, el otro día en la ciudad de Rosario había solamente 19 patrulleros para un millón de habitantes, esta es la realidad dramática que se está viviendo. Entonces, nosotros qué estamos planteando con mucha responsabilidad, porque fuimos gobierno y conocemos el tema, lo que estamos diciendo es que nunca más un candidato a gobernador haga electoralismo barato con la seguridad, que nadie más venga a prometer en campaña la paz y el orden y jugando con algo tan sensible como es la seguridad de los vecinos. Y estamos planteando esta idea, que todos los precandidatos a gobernador, previo a las elecciones, cuando van recogiendo campaña, que se sacan selfies, que se van subiendo historias a las redes sociales, se comprometan a firmar cinco puntos en común, todos los candidatos sobre una política de estado de seguridad. Blindemos una política de seguridad en la provincia de Santa Fe, que gane quien gane la provincia, todos tengamos la responsabilidad y el compromiso de hacer lo mismo, oficialismo y oposición, las leyes que hagan falta, la inversión que haga falta, pero en base a un plan común, que no haya improvisación y que no haya banderías políticas con el tema de seguridad. Eso es lo que estamos planteando nosotros desde el socialismo, desde el frente progresista, con el tema de seguridad. Aprovechar a los políticos en campaña para que se comprometan en una política de estado de seguridad y que sea la ciudadanía lo que lo exija eso para que, insisto, dejar de vender humo en un tema que se nos va a la vida.